Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar de las marcas la británica McLaren y la alemana BMW porque tanto McLaren como BMW piensan en un coche portivo eléctrico y bueno el supercar es de definitivo como dice la pregunta del título y bueno de confirmarse esta noticia McLaren va a suministrar el chasis mientras que la marca automotriz Bávara domiciliada en Munich se ocupará del tren motriz al estilo del McLaren F1 y bueno sin más que decir hablemos de aquello bueno como sabemos los ejecutivos tanto de la marca automotriz Bávara BMW así como de la británica McLaren se reunieron recientemente a puerta cerrada para discutir la posibilidad de dos coches totalmente eléctricos desarrollados conjuntamente según informan desde el medio inglés Car Magazine y bueno al parecer estos dos fabricantes automotrices se van a unir para desarrollar un coche superdeportivo y un crossover ambos completamente eléctricos cada uno de los cuales tendrá su propia versión para las respectivas firmas bueno al igual que el legendario McLaren F1 el referido el referido medio comunicación asegura que este nuevo coche superdeportivo sería un chasis con fibra de carbono de parte McLaren mientras que BMW proporcionaría el tren motriz en forma de dos motores eléctricos y baterías así la marca automotriz Bávara sería la encargada de proporcionar todo el software aunque el coche sería fabricado en Reino Unido bueno McLaren nos impresionó al repensar la forma en que se debe diseñar y construir un automóvil deportivo moderno bueno su enfoque para la integración de componentes clave es particularmente inteligente eso aseguró una fuente no identificada de la Bávara BMB al medio Car Magazine y bueno en lugar de tener un producto con dos insignias todo es indicar que este proyecto conjunto daría lugar a dos superdeportivos distintos a dos diferentes superdeportivos que se ejecutarían que se van a ejecutar en la misma plataforma cada uno con su propio con su propia sección tanto exterior como interior y bueno y un ejemplo de algo así actualmente en el mercado sería el Porsche Taycan y el Audi e-tron GT no es la primera vez que se escucha que BMW y McLaren discuten una asociación moderna en el año 1015 este mismo medio británico publicó un artículo en el que afirman que estas dos firmas automotrices europeas planeaban colaborar en un coche superdeportivo con motor V8 aunque el rumor fue dementido unos dos días después por Klaus Frolich quien es el jefe de I más T de BMB en aquel momento y bueno así que lo mejor sería tomarse estas últimas informaciones con cautela un portavoz de la marca domicilada en Walking le afirmó a los del medio Road & Track por correo electrónico que están abiertos a explorar oportunidades de interactuar con nuevos socios tecnológicos como parte de nuestra futura estrategia de electrificación pero no hizo ningún comentario acerca de este rumor específico por su lado la firma automotriz domicilada en Múnich no respondió habrá que estar atentos para ver cómo evoluciona este mismo tema y bueno y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao vamos a ver ing Gracias.